Si no como Don Peri, quemando la cherry Me mata como un nuevo vestidito ofendí A la bellaquera, ella no es cualquiera Te juro que de mi mente no sales baby Y es que una vez no fue suficiente Solo pienso en verte y otra vez comerte Bailando reggaetón en mi habitación Seguitos tú y yo, perdiendo el control Pido a Don Peri en el antro, baby ya desde hace rato Que yo te estaba mirando, de miradas intercambio Tenden vengalas en el antro, para botellitas te mando Ya a tus amigas les pago, porque te ves fina como Fina como Don Peri, quemando la cherry Me mata como un nuevo vestidito ofendí A la bellaquera, ella no es cualquiera Te juro que de mi mente no sales baby Es que una vez no fue suficiente Solo pienso en verte y otra vez comerte Bailando reggaetón en mi habitación Solitos tú y yo, perdiendo el control Pido a Don Peri en el antro, baby ya desde hace rato Que yo te estaba mirando, de miradas intercambio Tenden vengalas en el antro, para botellitas te mando Ya a tus amigas les pago, porque te ves fina como Fina como Don Peri, quemando la cherry Me mata como un nuevo vestidito ofendí A la bellaquera, ella no es cualquiera Te juro que de mi mente no sales baby Tenden vengalas en el antro, baby ya desde hace rato Ya a tus amigas les pago, porque te vas a tener Gracias por ver el video.